Hay cosas que no tienen explicación, cosas que ocurren misteriosamente, cosas que suceden, y ya, así de simple y así de complejo. Quizás sea suerte, tal vez destino, o simplemente una inocente coincidencia. Pero estando en estas circunstancias, es inevitable ponerse a pensar en todas esas cualidades, tristezas, miedos, fantasmas, sueños, emociones, frustraciones, cicatrices, complejos y demás experiencias que nos hacen tan similares. Pareciera que alguien nos partió a la mitad y nos puso el mismo corazón, la misma forma de ver la vida y la misma fuerza para que algún día, tú y yo, crucemos nuestros caminos. ¿Has vivido algo parecido? Platón. Cuenta en una leyenda que todos los seres humanos eran esferas con cuatro brazos, cuatro piernas y dos rostros sobre una sola cabeza. Los cuerpos de estos seres eran fuertes y robustos, lo que un día los llevó a revelarse y planificar un plan para subir al cielo, atacar a los dioses, vencerlos y así poder gobernar el mundo. Pero por más que lo intentaron, fallaron en su tarea y tristemente fueron derrotados. Entonces, el implacable Zeus los castigó partiéndolos en dos mitades. De esa manera, los seres humanos no desaparecerían, pero sí se verían muy debilitados, algo muy conveniente para Zeus y todo el Olimpo. Desde ese día, las almas de los seres humanos viajan vida tras vida para reencontrarse una vez más y así volver a ser esa esfera perfecta, unirse para siempre como dos almas gemelas y hacerse tan fuertes como al inicio. Ahora te pregunto. ¿Has sentido que cuando hablamos se nos quita el miedo y no podemos evitar confesar nuestros secretos? ¿Has sentido que al contar eso que tanto daño nos hizo, extrañamente, nos sentimos bien, nos sentimos menos solos y más fuertes? Oye, el día que llegaste a mi vida sentí que ya te conocía, porque inexplicablemente, al verte, lograba verme a mí mismo. No me preguntes cómo, no me preguntes por qué, pero el día que mis ojos te encontraron, algo extraño comenzó a suceder. Cada día que pasaba, sentía la necesidad de conversar contigo y comprobar que no estaba perdiendo la cabeza con mis ideas y presentimientos. Y así fue. El día que nos conocimos, logré respirar aliviado. Porque no estaba loco. Todo lo que había percibido de ti y todo lo que sentí al verte, con el transcurrir de los minutos, fue convirtiéndose en realidad. Creo que Dios personalmente se encargó de darle forma a esta historia, porque yo habré inventado y escrito mucho, pero nunca he tenido la oportunidad de vivir una historia como esta, llena de magia y misterio, donde todas las personas buscan a su alma gemela. Y yo, sonrío porque ya te he encontrado. Si este video te gustó, por favor compárteme en la barra de comentarios lo que te hizo sentir. Y si es la primera vez que visitas nuestra página, te invito a que formes parte de esta gran familia, donde todos los días encontrarás mensajes que tocarán tu corazón. Desde aquí y hasta donde te encuentres, recibe el abrazo más fuerte del mundo. Soy Vladimir y estás en Elientari. Gracias por estar aquí.